La Policía Nacional avanza la implementación de diferentes planes tendientes a salvaguardar la seguridad y convivencia ciudadana. Dentro de su accionar se encuentran las diferentes capturas realizadas en el Distrito de Policía Nº 13, tres de ellas en el municipio de Sonzón por orden judicial. Una por tentativa de extorsión, dos por acto sexual violento con menor de 14 años. Estas personas ya fueron puestas a disposición de autoridad competente y cobijados con medidas de aseguramiento intramural. De igual forma, acá en el municipio de Sonzón se presentan dos capturas por tráfico y por test superfacientes. Un joven que es capturado en el sector de La Calzal parece ser encontrado expendiendo sustancias alucinógenas y otro menor aprendido en el sector del Trigal, al parecer también se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas. De igual manera, se presenta una captura en flagrancia por el delito de fuga de presos. En el municipio de Sonzón es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. Y en el municipio de La Unión podemos destacar una captura por el delito de receptación. Una persona que al verificar el email de su celular aparecía en la base de datos como hurtado. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. El capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del distrito de Policía Sonzón, también refirió al hurto presentado en un local comercial del municipio de Argelia. Personas que no son del municipio, pues la investigación la tenemos ya bastante adelantadas. Estas personas pues ven un factor de oportunidad, ingresan al local comercial y hurtan unos elementos de este local comercial. Lastimosamente pues la persona se da cuenta hasta el otro día de la comisión de este hurto, entonces inmediatamente ponen conocimiento de las autoridades de policía. Empezamos una cadena investigativa a través de las cámaras adyacentes al lugar donde se presentaron los hechos y ya estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para poder dar con la captura de estos responsables y en estos hechos pedirle a la comunidad sonzonenia de la Comunidad General del Suboriente Antioqueño que en nuestros municipios cuando vean personas foráneas, personas extrañas y de pronto con alguna malicia inmediatamente poner en conocimiento de las autoridades de policía para evitar que estas personas en el día de pronto estén haciendo como una labor de inteligencia por llamarlo de alguna manera para ver qué sitio puede ser vulnerable para ellos ingresar y robarse estos elementos y en la noche ya en la soledad de pronto de las calles aprovechar para cometer el ilícito. Entonces el llamado es a que si vemos personas extrañas en nuestros municipios, personas que están en aptitud sospechosa, comunicar oportunamente a las autoridades de policía. De otra parte resaltó los buenos resultados que se han obtenido con el decreto que modificó los horarios de cierre de los establecimientos públicos, sin venta ni consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Sonzón. Realmente ha sido muy positivo la implementación de este decreto porque teniendo en cuenta que en los cierres de establecimientos abiertos al público por lo general los sitios de comida tenían un horario diferente a los sitios de consumo de licor, entonces por consiguiente las personas cuando salían de departir y de consumir bebidas embriagantes se quedaban en este sitio comiendo, departiendo y muchas veces se ocasionaban riñas en este sector de la llamada calle del colesterol acá en el municipio de Sonzón. Entonces desde la aplicación del decreto ha sido más fácil controlar a estas personas que no saben tomar un trago y que cuando se toman un trago se convierte su personalidad y incitan a la riña, al problema, a la pelea. Entonces inmediatamente salen como los establecimientos de comida también cierran, ya no tienen donde quedarse ni buscan retirarse hacia sus residencias. El capitán Suaza reiteró el llamado a la comunidad a denunciar todo hecho que ponga en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana.